Yo y mi carrito Los dos andamos muy mal Yo por un cariño Que a él le rumba el cigüeña Yo y mi carrito Mucho nos parecemos Yo platico dormido Y a él le fallan los frenos Yo y mi carrito Compartimos muchas cosas Yo ando tras de Chayito Y el tras de una trocota A mi carrito A él le falla Pero a mi aparatito No tiene reparación Yo y mi carrito Mucho nos parecemos Yo platico dormido Y a él le fallan los frenos Y a él le fallan los frenos Chayando su vida Yo y me ondan Yo y mi carrito Y yo y mi carrito Y si te despedimos Yo y mi carrito Y me por fang Y menh le fallan lo Yo y mi carrito Los ganhou Y mi carbased Gracias por ver el video.